y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde RPG Maker para continuar por aquí o empezar con nuestra pequeña serie de peticiones de plugins bueno como estuvimos hablando en el último directo iba a intentar hacer tutoriales en los que fuéramos hablando de distintos plugins que os pudieran venir bien o que por lo menos de alguna manera os los necesitarais etcétera y que tampoco sean una puta barbaridad poder explicarlo vale entonces vamos a empezar hoy por una petición que me ha hecho Ángel a través de Skype para poder hacer un plugin o cómo hacer para que las opciones de menú por defecto cuando nosotros apretamos la tecla escape sean diferentes o interactúen de una forma diferente es decir cómo podemos hacer para que esas opciones no aparezcan o aparezcan deshabilitadas etcétera para ello tenemos el plugin perfecto vale porque Jamfly en su gran saber hizo el main menu manager vale el main menu manager como tal es un plugin que lo que hace es precisamente todo esto que necesitamos nos va a permitir por un lado poder interactuar con ese menú agregando quitando opciones poder en un momento dado hacer llamadas a clases que utilicen digamos opciones o escenas que nos puedan venir bien para lo que es la llamada está luego después aparte vamos a tener también llamadas a comandos de evento vale o eventos comunes que son precisamente la maravilla que tiene este plugin bueno vamos a comenzar a explicarlo vale si alguien no sabe cómo instalar un plugin vale pues básicamente lo que tienes que hacer es pillarte lo que es el archivo js vale lo descargáis lo podéis pillar de aquí del dropbox tal cual y esto lo tenéis que llevar a vuestra carpeta de proyecto no sé si lo tengo por aquí a la carpeta de proyecto vale dentro de la carpeta de proyecto js y dentro de plugins lo metéis vale yo en concreto ahora mismo pues tengo por aquí unos cuantos y este lo puedo quitar porque es una prueba que estaba haciendo y no me ha gustado y en concreto bueno pues aquí tenemos nuestro main menu manager como recomendación ya que vais a poner un plugin de junk flip y que más lo más seguro es que os molen otros plugins que tiene vale pues básicamente meter ya el core engine vale lo buscáis lo tenéis dentro de su página esto es gratuito simplemente lo descargáis y a correr vale el core engine como tal lo único que detrás son algunas opciones para modificar lo que es el ancho de pantalla lo que son las opciones de visualización etcétera cosas básicas pero que el core engine como tal se utiliza dentro de muchos de los plugins y por tanto conviene tenerlo interesado instalado en concreto con el main menu manager este tipo de cosas nos van a ver igual he cogido la versión con la traducción al castellano vale para que lo tengáis un poquito más claro pero realmente olvidado de esto vale porque aquí como que se ve todo como el orto vale porque la traducción está hecha bastante regular pero bueno lo siento por el que haya hecho la traducción pero yo que sé pues a lo mejor hay cosas que no hay que traducirlas tan literales bueno tenemos por aquí lo que son las opciones principales para que son la alineación del comando la posición si la pone a la izquierda a la derecha donde lo va a poner número máximo de columnas el número máximo de filas en este caso lo hace mediante un cálculo vale que estos son el número de filas que van a aparecer en el menú vale o sea simplemente hace un cálculo digamos a partir de 10 vale o sea de según el número máximo de opciones que tiene teniendo en cuenta que 10 es el número máximo que va a querer utilizar bueno pues se calcula vale no tiene mucha mucha historia esto simplemente pues se va a expandir en función de las opciones que nosotros les pongamos luego después vamos a tener el command width o sea cuánto va a ocupar esa pantalla de ancho el hide actor window y el hide gold window que está básicamente lo que hace es en un momento dado quitarnos lo que es la opción de la derecha es decir si yo en un momento dado esto lo pusiera como through las lo que son las los personajes dejarían de estar vale para que veáis un poco cómo va esto yo ahora mismo tengo que quitar la ventana de oro y la ventana de de personajes veis ahora tenemos un menú aquí normalete que nosotros este menú en lugar de creerlo ahí porque yo que sé somos así de especiales y tal resulta que lo queremos centrado vale pues vamos a poner enter vale aquí y vamos a ver cómo se alinea esto para que veáis un poco que esto básicamente pues es una configuración de un menú vale bueno lo que son las opciones ahora para concentradas pero no es exactamente lo que quería eso es el digamos la posición o sea de lo que son las el alineamiento de la del texto vale y aquí vamos a poner determinada posición left or right vale simplemente la posición del menú si lo queremos a la izquierda a la derecha y esto el center que está bien pero no ha hecho exactamente lo que quería simplemente me alineado el texto bueno voy a poner que sí que queremos que se vean las ventanas de actor vale porque en nuestro caso sí que vamos a dejar las opciones de equipamiento de formación etcétera por lo tanto sí que lo necesito el gold window como yo lo tengo puesto en el home manager no lo necesito pero vamos esto simplemente cambiarlo de through a false y luego el blurry background básicamente lo que hace es que el fondo se vea borrosito vale no tiene no tiene mucho más esto es muy interesante porque hace que tenga un plus el juego si le vais a meter que tenga lo que es el background del menú que tenga que tenga un vídeo o un tal esto nos hace falta pero bueno un poco para que lo entendáis y ahora vamos con lo que es la configuración del menú yo directamente me voy a ir a los menús ya creados vale porque crear uno es de cero es un poco tontería si ya tenemos aquí hechos algunos esto vamos a cambiarlo por ex manager punto ex manager punto item creo que era vale vamos a ver si se ha funcionado un segundo rápido ahí está aceptar aplicar a aceptar y veréis qué coño haces con un gorro tío pues porque me duele del caso vale los cascos me acaban haciendo años encima de la cabeza y me pongo esa mierda vale no me ha funcionado la traducción no pasa nada uno lo tengo por aquí abajo me pasa por tirar de memoria en lugar de mirarlo ex manager que pasa he puesto text realmente te he puesto late o algo algo escrito man ex manager punto y tembale que no es en mayúscula hay la capitalización de las variables bueno a lo que íbamos básicamente esta opción primera de aquí lo que está haciendo simplemente mostrarnos una opción de menú que ya existe vale es decir está cogiendo en este caso concreto está estableciendo lo que es el nombre que va a aparecer en el menú como habéis visto al estar más la variable no aparecía vale podéis poner lo que son las opciones de traducción que ya tiene el propio juego utilizando este comando text manager vale y luego después ponéis si lo queréis el ítem el skill el formation el 6 lo que vosotros queráis vale lo ponéis justo después que no lo queréis así y queréis poner vuestro vuestro propio nombre de variable bueno pues lo tenéis que pasar como una variable de cadena vale o sea una variable de texto en ese caso hay que ponerlo siempre entrecomillado vale mi opción vale esto es lo que estaba haciendo antes porque lo he grabado una vez pero he querido grabar de nuevo el vídeo porque me no me gustaba como quedaba luego después tenemos por aquí lo que es el symbol vale en nuestro caso es ítem que esto simplemente hace referencia al tipo de objeto que estamos utilizando vale no le hagáis mucho caso dejar siempre uno por defecto sea ítem equip lo que vosotros queráis vale o class lo que sea pero dejar aquí algo porque se supone que esto ha de ser único aunque luego después en realidad no lo es pero bueno luego después tenemos por aquí el show y el enable en que se diferencia el show y el enable vale show como tal lo que hace es mostrar o no mostrar la opción y en eibold lo que hace es que esa opción digamos que si se muestra o no se muestra sea clicable o no clicable vale es decir en un momento dado esto lo que está haciendo es decir quiero que me muestres mi opción vale en el caso de que el comando ítem exista vale o sea si el comando ítem existe entonces me lo muestras y luego después dice si los comandos principales arcom main command en eibold está activo entonces me permite explicarle vale esto lo vais a ver ahora después más claro con el de formación en concreto esto es la extensión que esto se utiliza para los eventos comunes ahora veréis y luego después ya tenemos el main bin y el actor bin vale main bin como tal lo que hace es el vídeo sea el la suplantación de la opción que va a aparecer cuando nosotros hacemos clic es decir al hacer clic nosotros vamos a ejecutar una acción que es la que nosotros vamos a poner aquí en nuestro caso lo que vamos a hacer va a ser bindear command ítem vale entonces command ítem que es el comando para que se muestre la opción de ítem está bindeada a esta tecla y luego después aparte tenemos el actor bin que para esto en concreto no lo necesitamos pero son para esas opciones que requieren luego después de la utilización de un personaje por ejemplo cuando nosotros entramos en formación seguidamente vamos a mover los personajes vale entonces eso lo haríamos desde aquí para esta opción en concreto no es necesario porque lo único que va a hacer va a ser mostrar el command ítem vamos a seguir para abajo y tenemos el skill vale skill como tal lo que hace es mostrarnos una escena vale la escena de skill entonces aquí varía lo que es el vídeo únicamente vale lo que es la parte de aquí abajo porque todo lo demás ya veis que es exactamente lo mismo dice si tienes el comando skill me lo muestras el nombre me lo haces en función de la traducción le metes un símbolo etcétera vale aquí es donde cambia esto dice this command personal punto bin esto siempre que tengáis una opción que luego después requiera de una sub opción en nuestro caso por ejemplo cuando entramos en habilidades tenemos que mirar luego después las habilidades de un personaje en concreto vale pues se utiliza este comando this command personal punto bin lo podéis copiar lo tenéis aquí en la ayuda vale o sea no no penséis que esto es de pronto madre mía de dónde se saca estas cosas está todo escrito vale no hay más y luego después ya cuando llegamos aquí a los el actor bin esto básicamente al seleccionar sobre el actor vale o sea una vez que ya hemos entrado en esa pantalla seleccionamos el actor en concreto y esto lo que va a hacer va a ser un vídeo que va a llamar al escenemanager punto push escena skill vale el escenemanager punto push es una una forma habitual de llamar a una escena vale por si no sabéis mucho de programación lo copiáis tal cual no tenemos historia esto sería para el equipamiento que funciona exactamente igual que el skill el clase vale que esto aquí ha metido un poco un poco el zapato vale por decirlo de alguna forma porque ya en flip lo que ha hecho ha sido meter cómo funcionaría en el caso de que llamemos a una clase en concreto que él ha creado vale esto si vosotros estáis utilizando algún plugin que utilice una clase concreta pues esta sería la forma vale básicamente esto lo que hace es meterle el nombre del plugin vale es lo que utiliza como traducción pero lo coge directamente del class change core que es la clase en concreto que está utilizando aquí vale esta clase es una clase de extensión que utiliza jamfly para poder hacer que las clases digamos tenga un intercambio de clase automático es decir que tú en un momento dado puedas intercambiar la clase del personaje y que tengas ahí una serie opciones vale es un plugin no tenemos historia si os interesan este tipo de plugins pues lo miraremos pero esto ya es para meterte en honduras y crear un rpg de la hostia vale pero bueno el caso es que esto lo que hace es hacer una llamada simplemente para decir lo muestro no lo muestro cuando lo muestro cuando el jeff class change core está importado vale y aparte cuando me dice que la clase la puede mostrar es decir el propio juego a través de la variable game system yo le puedo decir si quiero que muestre o no muestre la clase vale pues un poco esto es lo que hace y luego después dice cuando tiene que estar habilitado pues tiene que estar habilitado si está habilitada las clases y si están habilitados todos los comandos vale esta programación no tiene más historia pero es un poco para que entendáis cómo funciona en un momento dado que seréis coger yo que sé otra otra clase yo que sé supongamos por ejemplo un plugin que funcione para que lo que es la parte de los equipamientos se muestren de una forma diferente vale bueno pues si tuviéramos que entrar a esa escena en concreto y tuviéramos que hacerlo a través de esa clase comprobaríamos que lo tenemos instalado etcétera que es lo que pasa con esto que este porque digo que es un zapato que lo he dicho al principio muy sencillo porque esto lo que está haciendo a fin de cuentas es hacerlo de una forma genérica digamos de si tú lo tienes instalado entonces te lo muestro pero que lo que ocurre que por norma general tú cuando vas a implementar un menú a fin de cuentas tú estás implementando una opción de menú sobre algo que ya sabes que existe por lo tanto lo habitual es que utilicéis el escenemanager.push sin más y este tipo de opciones de lo del show enable etcétera no lo vais a utilizar a no ser que digamos tengáis una condición que sea si está activo y que sea ese activo o no activo lo podéis manejar vosotros por código entonces sí que os serviría pero digamos que si ya sabes hacer eso pues esto esta explicación te huelga vale o sea digamos que tienes unos conocimientos de programación bastante más avanzados que lo que vamos a explicar aquí que no tenemos historia vale y vamos ya a los que a mí particularmente me parecen más potente bueno os explico primero lo del enable este con el formation vale sabéis que cuando cuando un cuando tú tienes una formación de equipo normalmente lo que tiene son más de un personaje si solamente tienes un personaje la formación se pone por defecto en deshabilitada por eso a mí en mi en mi menú formation aparece como en grisecito vale yo no puedo seleccionar esa opción es simplemente una tonta es un detalle para que lo tengáis y nos vamos ya a los como en event esto es maravilloso vale porque tú en un momento dado puedes crear un comando de evento vale supongamos por ejemplo que ese evento lo que hace es que avance el tiempo en 8 horas vale o sea que sea una opción de menú que sea por ejemplo descansar supongamos vale entonces tú tienes tu opción de menú que se llama descansar lo pondríamos aquí descansar vale y esto lo que va a hacer va a ser llamar a un evento común y al llamar a ese evento común lo que vamos a hacer va a ser ejecutar nuestra acción que va a aumentar el número de horas o lo que sea que queramos hacer vale o recuperar la vida del personaje etcétera etcétera vale entonces la extensión que hablábamos antes de ella básicamente lo que hace referencias para esto en concreto porque esto lo que va a hacer va a ser llamar a un evento común vale o sea desde el propio objeto va a hacer un call como un event vale y le va a enviar una variable esa variable en la que viene aquí en la extensión estos son datos que le quieres enviar tú adicionales en nuestro caso estamos llamando al evento común 9 el evento común 9 que lo tengo creado por aquí básicamente lo que hace es mostrarnos un alert vale no tiene no he hecho tampoco nada del otro mundo vale pero supongamos que si nosotros tenemos ahí ese comando descansar bueno pues desde aquí podría coger en un momento dado y decir cambiar el hp de los jugadores vale y digo cambiar puntos de vida para todo el grupo lo aumento en una constante que sea 100 vale por ejemplo vale o yo que sea o 400 cada vez que duermes aumentas 400 vale bueno pues automáticamente eso haría esta función simplemente llamándolo es el menú yo lo que he hecho aquí ha sido simplemente un script que hace un alert vale o sea una alerta un prompt que dice comando de complementos 9 y por un homenaje a son random dude vale pero vamos a ello básicamente esto tú le das aquí simplemente le das a escape vale vemos que aquí aparece mi opción habilidad equipo estado formación y de pronto aparece aquí descansar dices coño aparece una opción que no estaba bueno pues si tú le das a descansar aparece comando de complementos 9 ya y ya está vale y esto lo que ha hecho ha sido aumentarme los puntos de 400 no tiene más historia lo que sí que os digo si está lees esto os va a aparecer una opción más que es la de diva vale estáis utilizando ya el super tool en james esto del diva lo podéis quitar porque tenéis aquí el diva tool con lo que nos hace falta vale pero esto es para hacerlo directamente desde dentro del juego por si queréis hacer una llamada y lo quisierais quitar porque dijera es que yo para qué coño quiero eso bueno pues simplemente buscáis donde esté por aquí el diva que creo que es este no esto es options no uno más vale save no otro más diva aquí está vale bueno pues esto simplemente hace demuestra cuando el playtest está activo y esto lo que hace es llamar a command diva vale bueno pues esto y directamente desde aquí lo quitarais o ya no hay diva que valga y si no queréis el final de juego para que el cuadro no pueda salir nunca se tenga que quedar a vivir en vuestro juego pues quitáis aquí el game en y ya está no tiene más historia espero que os sirva que le saquéis todo el juego el mundo a este a este plugin y que haya resuelto la duda nos vemos chau chau